Continuamos con la serie de personajes inolvidables. Esta vez le corresponde a la cárcel del temor. Sofía es esa mujer víctima de la violencia doméstica, pero no de los golpes físicos sino del maltrato psicológico, esos que no dejan cicatriz en la piel, la dejan en el alma, aniquilando la autoestima de la persona, incluso pensando que se merece el maltrato. Otro de los aspectos es el acoso laboral. Sofía tiene un jefe corrupto que quiere su puesto para un compinche, para en contubernio con ese cómplice hacer negocio a través de los fallos. Ella, su cuerpo, su mente, no puede con estas dos agresiones. Y sufre de agorafobia. Se encierra en su casa buscando refugio. Y cuando sale de ella, sufre ataques de pánico que son parecidos a un infarto. Pero a través de la trama de la novela, Sofía se va recuperando. Recupera su salud. Recupera su valor. Con la ayuda del otro personaje destacado. Elena es esa mujer solidaria. Esa mujer que sirve de apoyo. Esa mujer que cuando una persona se siente acorralada, la ayuda le da la mano para conducirla a la luz y que pueda caminar sin miedo. Es esa persona capaz de enfrentar todo. Incluso el desánimo de Sofía cuando se vence. Pero Sofía, cómo va evolucionando, cómo mejora y cómo fortalece su autoestima. Cuando le dice al maltratador, basta ya. Ni un insulto más. Y cuando renuncia de su trabajo, porque no vale la pena estar en el pantano de las iniquidades por conservar un puesto de trabajo. Esos son mis dos personajes inolvidables de la cárcel del temor. Escoja el suyo. Soy lectora. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?